Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Unraid Stories. De la administración, el que ha metido baza es Ezra, como siempre, saluda a Ezra. Hola, buenas noches. No, pero esto en serio lo vamos a emitir, pensaba que íbamos a empezar a llegar de cero. No, 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 directo. Además aprovecha porque es literalmente tu último podcast como administrador, porque después de esto está baneado, así que, saluda, saluda. Tampoco me pagáis. Buenas noches a todos. Tampoco le pagamos. Es que eres un becario, ya lo sabes. A los becarios que yo recuerdo no se les paga. No, no, no. Tampoco esperaba ni que me ascendáis nunca. Te pagamos en experiencia curricular, ya lo sabes. Acompañándonos también está Eugenie. Saluda, Eugenie, por favor. Hola, locos. ¿Qué tal? Muy buenos días, tardes y noches a todos los que en este momento estén escuchando este podcast. Saludotes. Y para finalizar, también está con nosotros McLaren. Así que, por favor, saluda. Muy buenas noches, días, tardes. Y nada, a ver, para empezar hemos empezado bien porque, por lo menos, ya no soy el único al que se le ha dado caña. Ya hoy es rascapado peor que yo, por ahora. Por ahora. La noche es joven. La noche es joven, tranquilo. Y es que rascapaba chunga, ¿eh? Y, bueno, nos falta hoy Jonathan, que no ha podido estar con nosotros. Así que tenemos... Me toca a mí aguantar a este par de compañeros. Menos me aquí Eugenie hace de contrapeso. Pues nada, bienvenidos todos. El podcast de hoy va a tratar sobre un tema de la comunidad que ha sido candente estas últimas dos semanas, que es la migración a Discord. Que es un tema que ha levantado, yo creo que, ampollas e ilusión a partes iguales, ¿verdad? ¿Qué pensáis? Pero yo pensaba que íbamos a hablar del yate, de las chavalas, entonces ya me puedo ir, ¿no? Che, 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 son noches... No, 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 corta, corta, corta. Karen acaba de hacer aquí un... Yo he venido a hablar de mi libro. Toda regla. Corta, corta. No, no, eso no. La verdad es que sí. Ha habido un poco luces y sombras. Era de esperar. Yo creo que todos los admins sabíamos que no todo el mundo iba a coger esta noticia de la misma manera. Pero también tengo que decir que estoy gratamente sorprendido, más que entristecido, por los que no van a continuar en Discord, o al menos así lo han manifestado de momento, porque la acogida ha ido bastante bien. La gente sabe que Discord es ese puntito más que la comunidad necesitaba. Y a pesar de que sigue habiendo mucha gente que no conocen la plataforma en sí, ya le están dando una oportunidad y están intentando empaparse bien para ver cómo funciona. Y yo creo que mantendremos... O sea, prácticamente todo el mundo que había en Telegram seguramente acabará llegando aquí tarde o temprano y continuarán con nosotros por mucho tiempo. Sí, yo estoy de acuerdo. La verdad es que la acogida ha sido mejor de lo que yo me pensaba, teniendo en cuenta que los cambios siempre de entrada son mal recibidos en general. Para todos aquellos que no estéis al tanto, que yo creo que ya a estas alturas prácticamente todos los que son miembros de la comunidad ya lo saben, nos cambiamos porque hasta ahora nuestra base de operaciones, digámoslo así, había sido Telegram, donde teníamos múltiples grupos dedicados a múltiples tareas y desde allí lo coordinábamos todo. Y pues ahora hemos decidido hacer una migración y pasar a Discord. Así que a partir de ahora nuestra, entre comillas, sede central pasa a ser Discord. Los motivos que nos han llevado a tomar esta decisión son múltiples y hablaremos de ellos y los analizaremos a lo largo de este podcast. Pero sobre todo lo que es estrictamente necesario es que la comunidad sepa uno, que este cambio, esta decisión de migración, no es una cosa que se haya elegido a la ligera. Es decir, no ha sido que hoy me he levantado, estoy cansado de Telegram y digo, mira, pues ¿sabes qué? No cambiamos a Discord. No se trata de eso. Y lo segundo es que existen motivos, que vamos a ir viéndolos ahora, para esta migración, pero el motivo principal es que pensamos realmente que supone una... es una herramienta mejor para la comunidad y que nos va a permitir una mejoría de la calidad de la comunidad. Realmente Discord, y vosotros los chicos lo sabéis, yo no era muy partidario de Discord, pero tengo que reconocer que objetivamente para llevar una comunidad, o sea, como sede de una comunidad, es mucho mejor que Telegram. Mucho mejor. Y eso hay que reconocerlo. Es verdad que tiene mucho más donde tocar en la parte de la administración y eso nos ayuda mucho a nosotros. Y ha sido uno de los grandes motivos por los cuales, después de probar y trastear, no tardamos prácticamente nada en darnos cuenta de que era el cambio lógico. Tengo que decirte una cosa, Carpe, que decías, que has dicho justo al principio, de que no es una idea de que nos hemos levantado y tal. Tienes toda la razón, porque de hecho fue una noche que dijimos, vámonos a Discord. Y tardamos poco. Pero se supone que esto no había que decirlo. Se supone que esta parte no había que decirla. No, pero realmente no fue una mañana. Fue una noche, pero bueno, fue una noche de decir... Creemos que habría que mirar cómo hacemos evolucionar el canal. Y lo que sí que es verdad es que no fue una noche de embriaguez y de fiesta, sino fue de hablar las cosas y después los días de madurar la idea. De fiesta no sería. De embriaguez yo no me meto. O sea, cada uno hace en su casa lo que quiere, chicos. A lo mejor estábamos un poco, porque para meternos en este embolado, un poco a lo mejor sí que lo estábamos. No, pero es verdad que la idea la maduramos. O sea, fue probar y es que ya... Eso sí que es verdad que todos nos dimos cuenta, yo creo que muy rápido, de que no se podía comparar Telegram con Discord porque están en dos universos paralelos. Son muy distintos. Realmente para quien no se haya venido a Discord o no lo sepa, la principal diferencia que te ofrece Discord respecto a Telegram es que Discord es como un canal principal, dentro del cual hay múltiples subcanales, tanto de voz como de texto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que Telegram tiene un problema y es que si eres una comunidad de 30 personas que hablan sobre un tema y ya está, pues Telegram es perfectamente adecuado, ya que lo único que necesitas es hablar entre los miembros y algún bot y poco más. Pero, ¿qué es lo que pasa? Pues que nosotros ya habíamos llegado a un punto en el cual la comunidad había crecido bastante y el problema que tenemos es que cuando tú quieres separar o segregar, subdividir la comunidad, te encuentras que Telegram no te ofrece herramientas. Es decir, Telegram te creas un canal, pero luego necesitas otro canal, por ejemplo, los administradores necesitábamos otro canal en el cual hablábamos nosotros, organizábamos, o sea, tocábamos y discutíamos todos los temas relacionados con la administración del canal. Luego empezamos el proyecto de traductores. Entonces, pues hace falta otro canal de traductores donde meter a la gente para coordinarse los temas de traducción. El canal de creadores de contenido, de aquellos que están actualmente haciendo tutoriales o ayudando en la creación de contenido, pues otro canal. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Pues que al final teníamos 7 o 8 canales distintos, algunos con más actividad, otros con menos actividad, pero llega un momento en que ya no sabes ni dónde estás. Una vez me ha pasado de mandar el repositorio y mandar un enlace o una tal al canal principal en lugar del repositorio y realmente es un problema porque además cada una de estas comunidades están separadas. Los enlaces de una no están disponibles en la otra, los bots de una no están disponibles en la otra y si metes el mismo bot tienes que reconfigurarlo todo otra vez de cero. O sea, realmente es complicado. ¿Y qué nos ofrece Discord? Pues Discord sería como si dentro del canal principal de Telegram podemos tener múltiples subcanales especializados. Pues si necesitamos un canal para guardar los enlaces, que es el repositorio, pues lo tienes dentro. Un canal para hablar, pues un canal de charla. Un canal para los creadores de contenido, pues un canal de creadores de contenido, todo junto dentro de la misma comunidad, lo cual hace muy accesible y muy fácil la administración del mismo ya que todo está protegido, digamos, por las mismas reglas de prioridades, de roles, de derecho de administración y demás. Yo creo que esa es la principal, o sea, eso es así a grosso modo la principal diferencia entre Telegram y Discord. Sí, ciertamente empezábamos a tener un problema grave. De hecho, en las últimas semanas apareció y por tiempo limitado apareció incluso el grupo de desarrolladores en cuanto inició todo el proceso y todo el proyecto que han estado liderando, sobre todo McLaren y Jonathan, que no están aquí, bueno, que no está aquí esta noche Jonathan. Todo aquello nos produjo tener la necesidad de crear otro grupo de desarrolladores con gente que quisiera probar las aplicaciones y al final yo creo que aquello fue también un poco el punto de inflexión que nos llevó a ver que ese entorno creciente de la comunidad de Unright más allá del canal, del grupo principal empezaba a ser un poco difícil de gestionar y de trabajar. Entonces, bueno, yo creo que para bien, quiere decir, todo pasa por algún motivo y en este caso yo creo que ha sido para bien todo lo que ha ido pasando porque estamos a día de hoy en Discord muy involucrados, muy contentos. Yo creo que de los aquí presentes que lo digan ellos mismos, pero creo que estamos todos bastante, 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 bastante contentos. Es verdad que si hablamos cada uno de nosotros de los pros y los contras le encontraremos de ambos, quiere decir, la perfección no existe, nosotros mismos echamos en falta cosas que teníamos dentro de Telegram, pero también es verdad que Discord nos ofrece muchas más otras cosas, entonces la balanza en este caso no es que sean igualitarias, que gana Discord por goleada. ¿Vosotros qué opináis sobre Discord? ¿Qué tal os ha parecido el cambio y cómo hemos introducido la plataforma? Bueno, a ver, yo creo que soy el que menos va a poder hablar hoy porque, como bien sabéis, hemos estado liados con Nerdtools y con la última publicación del File Room, pero sí que es cierto que ya de hecho lo hablamos hace unos meses del tema de aquel que se comentó del IRC tal y cual, entonces pues lógicamente está claro que yo Discord no lo conocía, yo hasta prácticamente, bueno, hasta prácticamente no, hasta hace una semana que empezamos no tenía ni idea de lo que era y lógicamente yo creo que cumple muchísimo más que Telegram por lo que ha comentado Carpe porque aquí es muy fácil añadir cualquier necesidad que tengas, en Telegram es verdad que se estaban generando varios grupos y tal, pero el problema era que precisamente ese, ¿no? Que es que tantos grupos, llega un momento que es imposible, cuando aquí entras en un servidor y lo tienes todo en el mismo sitio aquí eres, digamos, tú el que organizas y distribuye los canales a tu antojo que sí, que está claro que lógicamente habrá gente que esté más o menos de acuerdo pues sí, eso está claro, a gusto de todo el mundo nunca va a haber nada yo por ejemplo, es verdad que me estoy adaptando, no le he dedicado mucho tiempo porque no he podido pero para mí es, como he comentado antes y estábamos viendo el tema del IRC pues esto para mí es un IRC muchísimo más moderno en el que te ofrece muchas más opciones entonces yo estoy totalmente de acuerdo con el cambio ¿Qué pasa? Tenemos un problema muy gordo y es que no tenemos arroz y eso para Carpe, eso, yo no sé si lo superará pero bueno, yo qué sé, yo intento todos los días echarle una manilla poco a poco a ver si el chaval, pero me está costando, ¿eh? No lo he podido superar, no lo he superado todavía Eso también era un tema Perdón, perdón, perdón Me voy a mutear, ¿por qué no? Hay que decir que Carpe lo ha intentado y ha metido un bot en Discord que se llama ProBot y le ha tenido obligatoriamente que cambiar el nombre a Rose 2.0 Lo está intentando de todas las maneras tener a Rose Pero no sale, lo está intentando de todas las maneras Viene a ser como la dosis de metadona, ¿sabes? Para ir aguantando Bueno, y por otro lado pues tenemos a Eugenie Hay que decir que está haciendo también junto con Carpe un trabajo bastante bueno aquí en el servidor de Discord porque parece mentira pero tiene una mano para todo lo que es Bueno, tiene muchas manos para muchas cosas ¿Vale? De manos tendrá dos pero ya me entendéis Pero tiene un don para toda la parte gráfica y todos estos banners que habéis estado viendo estos últimos días que los hemos estado incorporando desde que hemos llegado al nivel 2 de mejoras todo hay que decirlo que algunas opciones pues las teníamos deshabilitadas pues Eugenie se ha puesto en serio para revitalizar y modernizar un poquito el canal y que sea más agradable Sí, sí, sí Además poca cosa podré añadir a mis compañeros porque realmente hoy han copado todos los capítulos y hojas de este podcast Pero bueno, está claro que no está de más y no me voy a quedar callado aunque alguien quiera que así sea pero no va a ser así Está claro Además lo habéis dicho los tres alto y claro los administradores el staff de nuestra comunidad de nuestro grupo hemos tenido que liderar pues un reto porque realmente ha sido un reto todo y que seguramente al principio pues no lo hubiéramos catalogado como reto sino lo hubiéramos catalogado como proyecto pero realmente ha sido un reto realmente ha sido un reto el tomar salomónicas decisiones a la hora de decir nos mudamos no nos mudamos es decir, el simple hecho de plantearte mover una comunidad de seguidores de miembros, de personas y a la vez de servicios como habéis dicho los tres es un reto y este reto pues ha tenido ha tenido una rápida implementación la verdad se ha dicha prefiero que a la vista está que en menos de dos semanas antes Jorge decía llevamos dos semanas no, tengo que corregirlo hoy es el vamos a entrar en el noveno día que estamos en Discord pero pero no es pero es normal que confundamos los días porque como digo antes como he dicho antes la intensidad con la cual hemos vivido estos últimos nueve días nos ha hecho perder un poco ¿no? la conciencia de cuántos días llevamos ya en Discord personalmente todo y que soy consciente que llevamos nueve días pero pero parece que lleve mucho más tiempo y eso simplemente es por el hecho de que no solo yo sino el resto de de compañeros llevamos realizando infinidad de tareas y cuando digo infinidad me refiero infinidad me refiero poner en marcha un servidor en Discord la parte más fácil seguramente es abrir esa instancia del servidor ¿no? pero que una vez que la tienes hecha y sabiendo que detrás te van a venir centenares de personas pues es es necesario tomar decisiones ¿no? y tomar decisiones a la hora de de repartir esas tareas que que sabiamente se han repartido durante estos nueve días y que nos ha conllevado pues que a día de hoy ya casi cumpliéndose ese noveno día pues tenemos pues podría llegar a decir pues cierta cara y ojos ¿no? ya hemos permitido que estos actuales a día de hoy a día 16 de octubre del 22 ya somos 155 miembros lo estoy mirando ahora mismo en servidor y 155 personas que tomen una decisión de de acompañarnos en este en este reto de cambiar de plataforma que no es poca cosa es de agradecer por tanto antes antes de continuar quiero agradecer a toda la comunidad de Unraiders la confianza quiero agradecer la compañía ese acompañamiento que nos han hecho durante todos estos días hemos recibido los mensajes de de agradecimiento hemos recibido los mensajes de felicitación y también hemos recibido mensajes de bueno digamos que no muy contentos con la plataforma pero también es lógico ¿vale? también es lógico porque porque todo y que todo y que la valoración de las tareas a realizar que ya las hemos llevado a cabo el grupo de administradores pero es cierto que existe cierta cierta curva de aprendizaje nosotros hemos intentado minimizar al máximo el hecho de que este paso de Telegram a Discord pues minimizar esa curva que podía impactar en el hecho de que una persona desconocedora de la plataforma de Discord llegara hemos intentado minimizar esas primeras esas primeras entradas creo que lo hemos conseguido porque realmente uno de los objetivos que teníamos encima de la mesa era realmente era organizarnos o sea la organización de todo el contenido que teníamos disperso en la plataforma de mensajería de Telegram estaba empezando a hacer tardía la respuesta de reacción por parte del staff de Unriders y por esa misma dispersión por esa cantidad de grupos que ya habíamos dado de alta pues esa propia gestión de la comunidad pues creímos y creemos y continuaremos obcecados en esto en que la decisión de este cambio de plataforma era necesario de hecho lo hemos catalogado a día de hoy como mudanza pero yo creo que coincidiremos todos cuando digo que realmente lo que hemos hecho ha sido evolucionar hemos evolucionado hacia un nuevo entorno en el cual facilitaremos porque ese es nuestro objetivo facilitaremos que la comunidad de Unriders pues tenga todo aquello que se merece en un solo en una sola instancia en un solo entorno dentro de dentro de esto de todo lo que estamos diciendo es evidente que que las tareas de configuración de todo de todo el compendio que se puede visualizar dentro del servidor de Discord requiere muchas tareas de hecho todos hemos participado hemos intentado participar dentro de nuestras posibilidades unos más otros menos pero yo quisiera reseñar que en el caso de Jorge y en el caso de Sergio en el caso de Carpe y en el caso de Ezra de hecho han sido las personas que han abanderado los artífices que han abanderado la configuración del servidor ¿por qué digo eso? porque realmente detrás de una simple visualización de la plataforma de Discord existen tareas importantes como son precisamente la seguridad y en eso seguramente nuestro compañero Carpe tiene siempre mucho que decir es una persona que está muy preocupada siempre con el tema de la seguridad allá donde se encuentre ya no solo en la comunidad sino a nivel personal lo sabéis perfectamente lo habréis oído comentar esto decenas de veces y por otro lado esas manos que también han modelado los diferentes apartados dentro del servidor de Discord pues tenemos a Sergio tenemos a nuestro compañero Ezra que en pocas horas nos ha alucinado tomando las riendas de esa configuración inicial del servidor y que a día de hoy es la que estamos utilizando ya de la que ya todos estáis viendo y estáis utilizando en cierta manera diferentes perfiles de usuario diferentes categorías diferentes partes y demás todo y así sin querer alargarme más porque seguramente podríamos decir muchísimas más cosas pero pero quiero también que lo vayamos desarrollando entre todos el futuro nuestro futuro y además nuestro futuro más cercano está en Discord eso está claro eso no quiere decir que vayamos a desaparecer a nivel personal de Telegram porque quiero recordar que a nivel personal todos utilizamos la plataforma de mensajería de Telegram porque todos somos usuarios de Telegram por tanto en cualquier momento nos podéis encontrar en la plataforma de Telegram pero ya no como grupo sino a nivel individual y sabéis perfectamente cuáles son nuestros nics y sería extraño que alguien no lo hiciera por tanto no vamos a desaparecer de la plataforma de Telegram a nivel a nivel a nivel individual pero sí a nivel grupal porque esta propia evolución que he nombrado antes este futuro cercano que para nosotros ya empieza en Discord es necesario es necesario para ofrecer a la comunidad entera todo aquello que deseamos por tanto las valoraciones de las tareas que vayamos a realizar a partir de ahora pues ya iremos seguramente ya iremos comunicándola al resto de la comunidad y nada y deseando tanto por mi parte como por el resto del staff que estas decisiones que hemos tomado recientemente en los últimos nueve días pues lleguen a cuajar y que realmente sean del agrado y del disfruto de todos y ya está no tengo más que decir un abrazo a todos ahora gracias y eso sí que lo has comentado y me gustaría a mí también repetirlo aunque ya lo ha dicho Ezra que nos hemos quedado bastante sorprendidos de en general la gran aceptación que ha tenido la plataforma y lo rápido que muchísima gente ha migrado de Telegram a Discord y hablamos de mucha gente que ha tenido que buscar en Google que es Discord y cómo se instala porque realmente cada día entra gente que dice primera vez que estoy en Discord pero bueno ya me explicaréis y por supuesto claro que claro que claro que explicaremos y ayudaremos a todos los usuarios pero realmente ha sido ha sido increíble la rápida aceptación y y adopción por parte de una gran grandísima parte de la comunidad y eso es una cosa que hay que reconocerle a la comunidad a los miembros de la comunidad que han sabido adaptarse a estos cambios perfectamente con toda celeridad y la gente ahora en general está muy contenta yo a la gente la veo muy contenta aquí en Discord yo creo que que sí estoy completamente de acuerdo al final lo hablábamos internamente la comunidad que teníamos en Telegram de 658 aproximadamente miembros si no recuerdo mal cuando unos poquitos o unos poquitos menos cuando comunicamos esta migración el venirnos a Discord pero realmente una comunidad de 600 miembros que no era activa a ese número es decir mucha gente nos sigue mucha gente nos lee pero mucha gente no participa porque o bien no tienen un servidor de un write o simplemente están esperando que les llegue el momento simplemente por estar informados y por ver o son bots o son bots o son bots que ya hablaremos de los bots pero realmente valorábamos que la comunidad activa real de ese grupo estaba en torno a los 80 miembros siempre hablábamos de que la comunidad eran unos 80 miembros los que normalmente participaban y demás el asombro para nosotros fue descubrir que nada más lejos de la realidad y al final en estos nueve días que comentaba Eugenie 155 usuarios significa el doble exacto o sea vamos a nueve días casi por el doble y eso significa que la comunidad activa que es la que se ha traspasado en estos primeros días la que más se está siguiendo el grupo era mucho mayor de lo que nosotros esperábamos al doble y sigue creciendo el ritmo bajará seguramente pero eso nos demuestra que realmente teníamos una comunidad mucho más activa aunque sea con gente que cada día nos lee porque en estos primeros días es lo que se demuestra aquellos que realmente te siguen y que no marcan mensajes leídos y ya está entonces gratamente sorprendidos por nuestra parte lo comentábamos internamente y esperando y deseando que la comunidad siga creciendo que la gente que está en Telegram todavía pues poquito a poco se vaya incorporando a Discord y con muchas ganas de que el proyecto en sí avance y que guste sobre todo y que sea útil para todos los que ya habéis venido hasta aquí Pues yo creo que digamos nos vale esto como introducción la verdad y creo que los usuarios tanto los que han venido a Discord como los que de momento no han hecho merecen una explicación de los motivos que nos han llevado a cambiar a cambiar a Discord ¿no? Me gustaría si os parece bien explicarles un poquito por encima las principales ventajas que Discord nos ofrece tanto a nosotros a nivel administrativo como a ellos ¿no? Yo una de las principales cosas de Discord que te ayuda mucho al control de una comunidad es por ejemplo la asignación de roles en Telegram tú tienes dos roles disponibles o eres administrador o eres usuario no hay puntos intermedios no hay ni siquiera ni siquiera puedes darle a ciertas personas la capacidad de control de los bots por ejemplo sin derecho de administrador si le das derecho de administrador le das derecho a todo es decir tú coges un administrador y te puede destruir el canal si haces un administrador no tienes ningún punto intermedio ¿no? Discord una de las cosas que nos ofrece es la creación de múltiples roles adaptados que podemos crear los roles que nosotros queramos ¿qué quiere decir esto? bueno pues que nosotros somos los administradores de la comunidad pero hay ciertos usuarios que pues tienen algunas funciones concretas por ejemplo la gente que son creadores de contenido pues Discord nos permite crear un rol llamado creador de contenido meter a esa gente dentro de ese canal y que tengan las mismas ventajas que tienen los usuarios normales perdón pero además por ejemplo hacer visibles para ellos pues canales propios o sea subcanales específicos donde ellos puedan trabajar eso solo esto supone una diferencia brutal a nivel administrativo ¿verdad chicos? yo es que solo con esto solo esto ya es un motivo para dejar Telegram y venir a Discord completamente pues da mucho juego el poder otorgar diferentes permisos a los diferentes usuarios diferentes colectivos ¿no? al fin y al cabo porque ¿para qué queremos un Discord con mil canales todos públicos? no es decir que cada cada gente o sea cada persona que pertenezca a un rol concreto pueda ver aquello que realmente donde puede y donde o sea donde puede participar aquellos que por ejemplo ponía el ejemplo del grupo de creadores de contenido pues no tiene mucho sentido que un usuario que no pertenece pueda acceder a este canal no digo para entorpecer o no pero no aporta nada entonces y también nos gusta pues mantener un poco y preservar ¿no? un poco la privacidad de lo que estamos trabajando y yo creo que eso eso nos lo da el poder trabajar con roles eso es un lujo al final este grupo de creadores de contenido que está dentro de este mismo server era y ya existía era un un canal o sea era un grupo de Telegram aparte donde volvíamos a estar X miembros aquí no necesitamos ir añadiendo y quitando gente a los grupos directamente les damos unos permisos a través de unos roles que es pim pam pum bocadilla de atún como me gusta decir a mí y ya tienen acceso a donde a donde toque la administración de los miembros por lo tanto aquí tiene una potencia y una importancia descomunal descomunal sí está claro está claro pero aunque tendamos a a comparar y normalmente las comparaciones son odiosas no no podemos comparar Telegram con Discord son son platos diferentes son productos totalmente diferentes Telegram es y será hasta que no cambie la filosofía de la empresa una plataforma de mensajería y como tal trata así a sus usuarios en cambio Discord es una plataforma para comunidades y ya el simple hecho de tener ese punto diferenciador que hablas o de mensajes o hablas de comunidades está clarísimo que detrás del concepto de comunidad están todas aquellas herramientas que sean necesarias poner en práctica para gestionar una comunidad y más cuando una comunidad ya empieza a ser con ciertos números de miembros porque a mayor número de miembros pues normalmente pues también surge mayor intensidad la administración de esa propia comunidad por tanto y corroborando lo que ha dicho Jorge y lo que ha dicho Sergio hasta ahora utilizábamos como medio de comunicación con todos vosotros utilizábamos esa plataforma de mensajería pero ha llegado un momento que el propio crecimiento de nuestro grupo el propio crecimiento de nuestra comunidad nos ha llevado a necesitar de otras herramientas para la propia gestión de la propia comunidad de los propios miembros y a la vez poder dar ese valor añadido llegando aquí a Discord yo creo que en este caso pues como digo corroboro lo que habéis dicho porque es así esta plataforma está hecha para comunidades y la otra plataforma está hecha para grupos con mayor o menor número de miembros pero no olvidemos que son grupos grupos de mensajes y ya está me refiero que son son temas diferentes y por eso seguramente es una de las principales razones por las cuales estamos estamos hoy aquí en Discord pues sí 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 la verdad es que la capacidad que tenemos aquí de organizar un poquito mejor la comunidad es desde mi punto de vista esencial si os parece podemos hacer un repaso así un poquito por encima de los distintos canales que tenemos y la función que hace cada uno ¿no? ¿os parece? así para que la gente pueda entender un poquito la organización del canal para qué es cada uno de los canales que tenemos y el uso que se le van a dar me parece perfecto no lo hemos dicho al principio pero este podcast va a ser un podcast especial lo vais a tener disponible en ebooks como siempre pero también estamos lo estamos grabando con pantalla o sea compartiendo con vosotros pues una ventanita que desde donde intentaremos enseñaros toda esta configuración para que sea más fácil seguir de aquello de lo que os hablamos no os preocupéis porque los que los que no podáis ver el vídeo de youtube lo tendréis colgado para cuando podáis si sois asiduos a los podcast solo de audio tampoco os preocupéis porque creo que lo vamos a dejar igualmente aunque no podáis la imagen claro esto se trata de un podcast en este caso ayudado por por un por con contenido audiovisual pero pero lo vamos a dejar claro clarinete para todos aquellos que no podáis vernos que solo podáis oírnos totalmente la imagen será un apoyo visual en todo caso para que los que pueden estar mirándolo a través de una pantalla pues puedan seguir con un poquito más de facilidad pero vamos que no es necesario en absoluto exacto bueno si me permitís esta sección a mí todo tuyo diseñador loco que se planteó hacer todo esto a ver al final hablábamos de bueno internamente siempre hemos dicho que nos gustaba mucho cómo funcionaba cómo funcionábamos dentro de Telegram no éramos una comunidad pequeña pero tampoco éramos una comunidad enorme pero en lo que siempre hemos destacado es en el en que la comunicación siempre ha sido muy buena entre todos los miembros del grupo de Telegram muchísima gente no solo los administradores al final aportábamos y ayudábamos al resto de la comunidad siempre ha habido buen rollismo entonces todo esto al final en qué se traduce cuando venimos a Discord esta fue la primera pregunta que nos planteamos cómo queremos ese Discord para seguir manteniendo todo aquello que ya nos gusta de Telegram porque al final como decía Eugenie las comparaciones son odiosas pero teníamos que de alguna manera intentar plasmar dentro de Discord lo que ya teníamos y nos gustaba de esto nace la estructura que tenemos y que podéis ver a día de hoy sin entrar en las zonas ya propias de la administración que tenemos para nosotros para comunicarnos y demás os vamos a pasar a hablar de todo lo que es propio para la comunidad ¿vale? Básicamente Discord para que lo entendamos se distribuye hay un menú a la izquierda donde tenéis un árbol de categorías y dentro de las categorías tenemos los canales canales que pueden ser o bien en escritos de texto o canales de audio los canales de audio a su vez también son canales de texto ¿de acuerdo? y los canales de texto no son de audio o sea solo son de texto para que nos quede a todos claro lo que es que bueno los dos tipos de canales que tenemos os habréis dado cuenta que hay un canal general ¿de acuerdo? que es el canal principal el corazón de en 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 el servidor de un writer en Discord que simula exactamente el canal que teníamos el grupo que teníamos en Telegram es decir somos una comunidad que estamos muy bien avenidos que a veces mensajeamos mucho y a veces no tanto pero siempre 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 hemos sido capaces de en un grupo plasmar todos esos mensajes y darle respuesta ¿vale? y a día de hoy creemos y más durante todo el proceso de migración y mientras vayamos creciendo creemos que es un modelo que nos gustaba que funcionaba y que teníamos que respetar entonces de ahí nace ese grupo general ¿vale? ese es es el canal principal de comunicación ¿significa esto que no puede haber otros canales? no en absoluto sí que hemos hecho pequeñas escisiones de información que teníamos en Telegram toda unificada aquí la hemos la hemos separado para facilitar la lectura de ese canal general y descargar de ciertos mensajes hablamos por ejemplo del canal un canal que se ha creado específico de compraventa como recordaréis y si no lo recordáis os lo explicamos perdona Erra ¿puedo intervenir? una cosita una de las cosas muy interesantes que ofrece Discord y que no tenía Telegram es la capacidad de los hilos ¿sabéis cuando hay una conversación en el canal que entre dos o tres personas que pues alguien pregunta algo y entonces otro responde y le intenta ayudar y la otra persona no pues intenta esto hazme un pantallazo y tal y eso se alarga durante igual 300 mensajes o más de una vez más de hoy seguirá pasando pues Discord tiene una opción muy interesante que de hecho se puede ver ahora mismo porque es visible que hay un hilo es que cualquier usuario puede crear un hilo el hilo es como un subchat dentro del chat entonces si tú empiezas a hablar con alguien y ves que la conversación se va a alargar y no quieres molestar dentro del canal tú puedes crear un hilo enlazándolo con un mensaje por ejemplo yo pregunto ¿alguien me puede decir cómo se configura el UPS? entonces un usuario que me responda puede hacer clic con el botón derecho sobre mi mensaje y dar a crear un hilo entonces se le pone un nombre por ejemplo le llamas UPS y a partir de ese momento los mensajes que tú escribas ahí dentro no aparecen en el canal principal cualquier usuario puede acceder a este hilo y puede ver el contenido y puede participar dentro es como si se hubiera creado un pequeño subcanal dentro del canal general esto permite no saturar el canal general con 300 o con 400 mensajes y a la vez permite o sea permite agrupar es súper útil porque permite agrupar los mensajes de una temática que se están haciendo aparte sin interferir en el canal principal pero a la vez permite que cualquier usuario pueda entrar en ese subcanal en ese hilo y ver los mensajes que se están escribiendo y si tiene algo que aportar pues aportarlo también esos pequeños hilos permanecen activos durante creo que son aparecen en el lateral durante me parece que es 24 horas y cuando pasan 24 horas desaparecen de debajo del nombre si estás enseñándolo Ezra se ve que hay un hilo que se llama Xpenology dentro del canal general pues este canal este subcanal este hilo aparecerá estará ahí durante 24 horas si nadie más escribe nada es decir si se sigue escribiendo el canal sigue apareciendo ese hilo sigue apareciendo si todos los participantes dejan de escribir desaparece de ahí debajo siempre que no haya habido un mensaje nuevo en 24 horas y luego pero dime perdona que te interrumpa yo ahora está configurado por ejemplo el de Xpenology en una semana es un tiempo de ocultación esto puede ir variando dependiendo de como consideremos que está de caliente el tema los hilos pueden ocultarse que no eliminarse es muy importante remarcar esto y las opciones son una hora 24 horas 3 días y una semana por defecto los hilos están configurados a una semana a una semana si no ha habido actividad ese hilo se oculta yo pensaba que eran 24 horas por defecto bueno lo tenemos a una semana porque creo que la configuración del chat general está a una semana y lo heredad de ahí pero podemos revisarlo y podemos modificarlo si procede al final es un parámetro los hilos cuando se ocultan no se eliminan ¿vale? como habéis visto esto sí para los que hayáis visto el vídeo a medida que Carpi va explicando yo el hilo de Xpenology que él comentaba lo tenía oculto ¿vale? porque no lo estaba siguiendo entonces para poderlo ver lo único que he tenido que hacer igual que habéis visto es venir a la a la parte de aquí arriba donde sale el corchete con con este con esta nube de de charla ¿no? esta este globo y aquí ya os salen ¿vale? listados los hilos que pertenecen a ese a ese canal general ¿vale? clicando ¿vale? a lo que haréis será que os aparezca este hilo aquí anidado si os fijáis en esta flechita para los que sigáis el vídeo veréis que es un los hilos van anidados al canal a su canal principal del que dependen ¿vale? mostrando ya el tema de los hilos un par de puntos más para abajo tenemos el grupo de creadores de contenido donde actualmente tenemos dos hilos en funcionamiento uno es el de file room que hemos estado trabajando recientemente y que ya tenéis el vídeo en youtube por cierto y otro hilo para cloudflare que también hoy hemos publicado otro otro manual de la mano de de un usuario que pertenece a creadores de contenido si os fijáis estos dos hilos Diego lo puedes decir Diego Diego sí si os fijáis estos dos hilos están anidados al grupo de creadores ¿vale? o sea que es fácil saber que hilo pertenece a cada grupo ¿de acuerdo? ya está perdona cartera porque me voy mostrando en youtube digo así perfecto y nada simplemente que una vez que ya digamos la conversación porque el hilo se queda abierto aunque se oculte de la parte izquierda el hilo sigue abierto el hilo pues se puede cerrar cuando los usuarios ya consideren que el tema ya está resuelto pues lo cierras ese hilo no se borra es decir sigue ahí y cualquiera puede seguir viendo los mensajes que había dentro pero los puedes cerrar para decir pues mira esta conversación ya se ha acabado y lo dejas cerrado y así además no lo tienes arriba molestando porque si no al cabo de de un año pues tendrías ahí 200 hilos entonces conforme se vayan utilizando y se solucione el tema que ha generado el hilo pues ese hilo se cierra la información queda ahí y no has molestado o sea no has hecho un float del canal principal la gente puede seguir su conversación por su cuenta y a quien le interesa el tema puede entrar y mirarlo y si no te interesa pues no entras y además no te notifica dentro de ese hilo es decir es ideal y ya está puede continuar Erra perdón no no tranquilo está perfecto bueno siguiendo siguiendo un poco el esquema de acuerdo que podéis ver en vuestro en vuestro servidor de discord después del chat general como os comentaba pues sí que hemos hemos creado una serie de canales para retirar de ese canal principal mensajes que pudiesen entorpecer o bueno sí más bien es entorpecer la palabra ya está bien dicho todo lo que lo que normalmente tiene más a ver con un raid por ejemplo se ha creado el canal de compraventa tiempo atrás en telegram se hizo una encuesta se preguntó a todos los usuarios del canal si estaban de acuerdo en que los miembros pudiesen o no pues hacer un poco de spam en este sentido con los productos que a lo mejor compraban o vendían la votación estuvo bastante equitativa pero ganó el que sí que sí que se podían poner enlaces de venta y demás entonces todos estos mensajes al final tienen que ver normalmente vamos a vender cosas que puedan tener o estén relacionadas o tengan como mínimo una índole tecnológica no se van a vender un coche pero está bien que estos mensajes puedan estar pero que no estén en el canal general entonces aprovechando el potencial en este caso que tenía Discord pues se ha creado este canal aparte para que quede como en un segundo plano y no entorpezca la comunicación principal a partir de aquí lo que lo que lo que lo que podréis ver y los y los que estáis siguiendo el vídeo lo que podéis ver pues son canales ya privados si os fijáis los canales privados tienen un candado en la en la parte superior que indican pues que se necesita un rol específico especial para poderlos ver para poder entrar tenemos el canal de creadores de contenido que es un grupo en el que diferentes miembros de la comunidad con cierta actividad pues trabajamos con ellos y ellos con nosotros no es un pequeño equipo de trabajo para la creación de manuales y de contenido audiovisual para el canal de YouTube en exclusiva para esta comunidad vale son manuales y vídeos que pasan pasan varios filtros a nivel de calidad antes de ser publicados intentamos reproducirlos intentamos que sean manuales lo más sencillos posible para el resto de usuarios y demás vale para que conozcáis un poquito pues que es creadores de contenidos hay otro bueno lo de los hilos de file running cloudflare ya ha quedado claro cuando os lo hemos explicado antes tenemos otro otro canal de desarrolladores que es donde iniciamos pues ese grupo de beta testers o de gente que quisiera participar en el desarrollo de de docker templates para dentro de un raid publicados a nombre de un raid es y mantenidos por un raid es y que esta parte que hemos iniciado hace hace no mucho con y ya tenemos tres contenedores que aquí McLaren sabrá mucho mejor que yo cuáles son porque ahora no me acuerdo de uno de ellos McLaren ¿estás ahí o te has dormido? no no estoy aquí sí los que tenemos actualmente son el file room que es el último que hemos publicado tenemos otro de factura script y tenemos el de file browser el de factura script era el que me bailaba ahora el nombre y bueno y también tenemos el plugin el ah bueno sí y nerd tools pero bueno sí sí también sí que es también parte importante de este grupo de desarrolladores bueno a partir de aquí empezamos a ver ya en este en esta categoría llamada un riders tenemos otros canales que son pues este que podéis ver en mi pantalla que muchos tal vez no lo veáis o no podéis acceder carnaca riders esto fue esto fue un grupo que partió de bueno de una quedada en barcelona con diferentes miembros que éramos de la ciudad pues pues para conocernos y hablar de un ride entonces bueno pues vamos quedando de vez en cuando pues tenemos nuestro grupo y abiertamente aprovechando esto os invito a toda la comunidad a que si sois de una ciudad podáis hacer exactamente lo mismo con otros miembros de la comunidad de un ride que podáis conoceros que podáis salir un día a cenar o lo que sea y si creáis un grupo majete pues os podemos crear un canal para vosotros para que os podáis comunicar a modo de off topic en este caso pero relacionado con un ride tenemos también el canal de traducciones que es otro de los proyectos en los que también estábamos inmersos y que en el último podcast se habló de esto del trabajo que se está haciendo desde la comunidad de un ride es para traducir un ride al castellano y próximamente a otros idiomas del estado español que este esto es también están involucrados en este caso McLaren y Eugenie y por supuesto los famosos micrófonos abiertos que un día se le ocurrieron a Eugenie maravillosa idea y que gracias a que en Discord podemos tener los canales y pueden estar 24-7 decidimos que estos micrófonos abiertos fueran directamente un canal en el que en cualquier momento del día cualquier hora cualquier usuario pueda estar dentro de este canal y pueda participar y oye a lo mejor en un momento dado no hay nadie entra un usuario y al entrar un usuario empiezan a entrar otros y se ponen a hablar del tiempo como ha pasado otras veces quiero decir no es ningún problema pero es una herramienta es un canal que favorece la comunicación entre miembros en este caso para hablar de un ride o de cosas relacionadas o de lo que os apetezca yo en ese sentido quisiera aportar que como muy bien dice Sergio como muy bien dice Ezra una de las la mayor diferencia que existe entre los micrófonos abiertos en Telegram a los micrófonos abiertos en Discord es que básicamente en Telegram éramos los propios administradores que cuando podíamos pues abríamos ese micrófono abierto y ya hacíamos un llamamiento de conexión de colaboración por parte de toda la comunidad para quien quisiera en ese momento manifestarse de lo que hiciera falta tampoco fuimos estrictos en absoluto con respecto a que fuera un tema monotemático de de on-ride o de que es comprensible que si estamos en ámbito on-ride pues que se acaba hablando de nuestros servidores pero que no era no era strictus sensus en este caso en la nueva plataforma de Discord como muy bien dice Ezra hemos querido mantener ese esa esa opción que teníamos en Telegram pero con la ampliación de que estos micrófonos abiertos están 24-7 abiertos esta parte esta parte está a disposición de toda la comunidad 24 horas al día vale a día de hoy todavía continúo yo personalmente haciendo haciendo acopio de mensajes en el en el grupo de general conforme abro los micrófonos pero realmente no es así no no ejecutamos una apertura de micrófonos abiertos simplemente lo que lo que lo que lo que lo que lo que hacer es tomaros como invitación a que a que bueno a que participéis de los mismos pero no no realizaremos ninguna tarea al respecto al staff del grupo con respecto a abrir esos micrófonos vale como muy bien dice Sergio esos micrófonos están a vuestra disposición 24 horas al día y si en cualquier momento alguno de los componentes o varios componentes o decenas de componentes es igual quieren quieren hablar quieren utilizar el audio pues están invitados a hacer eso hacer uso de este apartado del servidor ya está hasta aquí quería decir está está perfecto Johnny además es una idea que tengo que decir que desde el primer día que la lanzaste en Telegram me pareció brillante y siempre que he podido me he intentado conectar y participar porque eso es muy interesante y realmente han ayudado a mucha gente estos micrófonos abiertos porque lo que empieza siendo una conversación completamente pues normalita de cualquier cosa a veces alguna preocupación se ha hablado mucho por ejemplo en micrófonos abiertos del tema eléctrico que afectan directamente a a nuestros servidores pues en cualquier momento entraba alguien y nos planteaba una duda o nos planteaba un comentario y se aprovechaba para hablar de ello es decir también es un medio para nosotros para comunicarnos en ciertos momentos en los que podemos estar pues comunicarnos con vosotros y que podáis aprovechar para para preguntarnos o para saber un poquito más de de algún tema entonces estáis más que invitados a los micrófonos abiertos en discord estemos nosotros o no es es un es un proyecto muy muy chulo de que de Eugenie vale pues pasamos a la siguiente categoría vale la la principal de un writers ya estaría ya la habríamos resuelto la siguiente es un poco son los son unos canales no interactivos de cara a los usuarios son más informativos donde tenemos las normas de acuerdo nunca hemos sido excesivamente exigentes siempre hemos tenido una comunidad bastante bien avenida bastante bien hablada bastante respetuosa pero no deja de ser interesante pues que sepáis que hay una serie de normas básicas que hay que intentar respetar por el bien de de uno mismo y del resto de los usuarios del canal tenemos un apartado del registro todas todas aquellas personas que que estáis accediendo estos últimos días al 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 servidor de un writers en discord os habréis dado cuenta que llegáis a un canal o que aparece vuestro nombre de en un canal llamado registro en el que no podéis escribir esto lo diseñamos así en un principio no para que fuese definitivo sino porque esperábamos como ha sido que en los primeros días las primeras semanas de andadura de un write fueseis muchos los que estuvieseis accediendo de manera masiva no hablamos de uno por día o dos personas por día entonces si estos registros de bienvenida los los configurábamos para que fuesen directamente al canal general el de comunicación normal de toda la vida como pasa por ejemplo en telegram lo único que íbamos a conseguir era inundar de este tipo de mensajes y molestar al resto de usuarios que pudiesen estar planteando dudas o exponiendo sus preocupaciones o cualquier otra cosa entonces se creó este canal que a futuro puede ser que desaparezca vale y entonces si que empezarán los usuarios a entrar en el canal general y podréis saludarlos como de costumbre si os apetece saltamos al canal de anuncios el canal de anuncios bueno anuncios repositorio y notas van un poco de la mano si 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 extrapolamos recordaréis que en telegram teníamos el teníamos un grupo propio bueno era más bien una lista de distribución en la que podíais uniros y os llegaban una serie de notificaciones cuando a nivel del grupo se publicaban manuales se publicaba incluso noticias sobre un ride cualquier cosa que fuera de vuestro interés ahora mismo hemos hemos dividido esa ese grupo repositorios de telegram en tres hemos separado lo que son anuncios de lo que es propiamente un repositorio más con información útil manuales bla 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 y las notas porque si os acordáis la el amor platónico de carpe rose le podíais pedir que os enseñara una serie de notas que bien podían haber sido mensajes mensajes o que la gente había escrito y se habían guardado porque contenían información valiosa etcétera pues bien que sepáis que ahora aquí en discord gracias a que podemos crear más canales y dejarlos así juntitos y bien hemos separado esa información que está un poco que está toda conglomerada y aquí está sesgadita esto también casi siempre bueno casi siempre es mucho más Eugenio que es nuestro community manager en este sentido que nos hace de enlace también con un raid pues y al que nos lleva también mucho más las redes sociales se suelen cargarse más de este tema no sé Eugenio si quieres aportar cómo has estructurado estos tres canales no lo has dicho lo has dicho muy bien Sergio la pretensión siempre ha sido por parte del staff del grupo de Unraiders siempre ha sido que hubiera el más mínimo impacto tanto visual como a nivel organizativo para que esa migración esa mudanza que hacen los usuarios desde una plataforma de mensajería de telegram hacia este servidor de discord por fuera lo primero lo más agradable visual a la vista y lo segundo que conseguir todo aquello que no teníamos en telegram y que no teníamos en telegram pues hay muchas cosas que no teníamos en telegram y una de ellas todo y que nos esforzábamos en ello pero faltaban herramientas para organizarnos vale y en ese sentido hemos encontrado en la plataforma de discord pues las herramientas necesarias para como Mulvice Ezra poder sesgar esa información toda esa centenares de mensajes que llegan diariamente a nosotros y poderlos dividirlos en función de ciertos criterios y básicamente es por ahí yo creo que una de las mejores formas y que entiendo que también compartiré con el resto de compañeros es que la mejor forma de entender realmente discord y en este caso nuestro servidor es haciendo uso de todas estas de todas estas herramientas yo entiendo o quiero entender que seguramente el lugar de mayor afluencia siempre será el canal general porque como muy bien dice Sergio es el homónimo de nuestro grupo en telegram de lo que eran de lo que es actualmente aún aún está vivo el grupo en telegram por tanto seguramente la mayor parte de los miembros harán su vida su día a día dentro de ese grupo general pero nosotros os queremos invitar a que podáis ir probando todas aquellas partes todos aquellos departamentos y apartados que hemos ido abriendo para para que hagáis uso de ello por un lado y por otro lado también para que para que nos podáis si es necesario pues aportar nuevas ideas al respecto y como hemos dicho repetidamente en el grupo general durante estos nueve días nosotros vamos a recoger esas ideas nosotros vamos a recoger esas opiniones al respecto es muy posible que algunas se desestimen simplemente por el hecho porque no se pueden implementar porque nos haría falta algo más para implementarlas pero no descartamos la posibilidad de poder cambiar ciertas partes siempre y cuando eso está claro siempre y cuando eso sea un valor añadido para la comunidad lo que está claro y no es y además es de sentido común que no se no se montará nada ad hoc a medida de una persona aquí somos una comunidad y por tanto lo que se monta y para el uso es para todo para toda la comunidad para todos los miembros por tanto han de ser de interés de interés común y en ese sentido el interés común pues hemos querido necesario que tanto esta parte de anuncios como la de repositorio como la de notas sea también un lugar de paso asiduo por parte de todos vosotros de toda la comunidad por tanto os invitamos a que entréis a que veáis el contenido y demás porque estaremos continuamente publicando una de las formas más rápidas de ver que se ha publicado algo en un grupo o apartado o departamento dentro de Discord es que ese nombre que diferencia ese apartado estará en negrita habrá aumentado su color por tanto un punto diferenciador de saber que se ha interactuado dentro de esa parte y tenéis algo que ver que leer o que os puede interesar y sin más simplemente invitaros a todos a que hagáis uso del trabajazo que se ha hecho dentro de este servidor y que esperamos que sea del agrado de todos vosotros Claro que sí y además has dicho una cosa muy interesante que estos últimos días además se ha estado se ha estado repitiendo en en el canal que son peticiones sabemos que acabamos de aterrizar en Discord sabemos que probablemente el servidor pueda sufrir cambios pero es también se comentó por el canal en varias ocasiones pensad que el trabajo que se realiza dentro de Discord bueno como grupo un rites no únicamente en Discord sale del tiempo libre de administradores y colaboradores es decir somos personas como todos vosotros que tenemos nuestros trabajos nuestras familias y no siempre no siempre podemos tener el mismo nivel de implicación puesto que no siempre podemos tener el mismo tiempo disponible eso es algo obvio que yo creo que todos lo entendéis sin ningún tipo de problema entonces necesitamos también debido a esto como consecuencia que el canal esté dimensionado a un volumen que realmente podamos gestionar es decir un crecimiento crecimiento demasiado descontrolado sería contraproducente no sólo para vosotros sino incluso para nosotros no podríamos dar salida ni podríamos revisar entonces como bien decía Eugenia es importante de momento sentar un poco las bases en Discord ver en los próximos meses cómo evoluciona mientras estemos con la migración y ver hacia dónde va se verá si habrá que hacer o no algún cambio entonces bueno pedimos en este caso un poquito de paciencia que yo creo que nos la daréis y más que sois una comunidad estupenda y confiamos plenamente en que además os adaptaréis bien a cómo está distribuido Discord a día de hoy no me queda no me queda mucho más que explicar pero he guardado para el final y también está abajo del todo lo que es para mí la joya de la corona estoy muy orgulloso y aquí me voy a poner yo las medallas de lo que son los canales de soporte ¿vale? los canales de soporte eran era algo que yo deseaba poder implementar en Telegram de alguna manera pero era inviable muchas veces en el canal se ha ofrecido la ayuda y se ha ayudado a los miembros es decir dudo mucho que alguna vez algo se haya quedado sin resolver más tarde o más temprano ¿vale? eso dependiendo del tiempo y de lo que cada uno puede pero normalmente siempre atendemos o los administradores o vosotros los usuarios siempre estamos atendiendo al resto sin embargo uno de las cosas que uno de los temas más acuciantes y más limitantes en Telegram que veníamos sufriendo era el hecho de tener que ayudar en ese canal en ese grupo de Telegram general a la vista de todos y no porque estuviera a la vista de todos sino porque normalmente una actividad bastante grande en cuanto a mensajes y en cuanto a tiempo de resolución de problemas nos provocaba bueno mejor dicho a vosotros os provocaba en muchos casos que tuvieseis que esperar a manifestar cualquier cosa que necesitáis en el grupo porque en ese momento había ya una saturación de mensajes alguna vez habíamos leído mensajes de bueno ahora que habéis acabado con esto quería decir o necesito que a ver si alguien me ayuda o entonces esto era algo que nos nos preocupaba que pudiera que pudiera pues ser contraproducente entonces en cuanto llegamos a Discord yo tenía muy claro que se necesitaban unos canales de soporte donde derivar a la gente y poderla atender fuera de ese grupo general existen los hilos sí pero los hilos de un de un canal de texto son hilos de texto pero los canales de voz que hemos creado además de que son canales de voz es decir voz y texto es mucho más fácil para el usuario que tiene el problema y la persona que le va a ayudar que compartan pantalla que la persona que está ayudando tenga un poco más una referencia nos olvidamos de esta manera de las capturas de pantalla masivas de pasar un pantallazo del error pasar un ya no hace falta puedes compartir directamente la pantalla además de esto los canales de soporte incluyen lo que para mí es una mejora bastante importante o una característica mejor dicho bastante importante y es que son canales de soporte reducidos es decir para resolver un problema que un usuario haya podido manifestar si ya hay una persona voluntaria que le va a ayudar no necesitamos que intervengan más personas no porque no agradezcamos que haya más personas intentando resolver ese problema sino más bien porque para una persona que tiene un problema y que a lo mejor tiene un desconocimiento o una o que tiene ciertas limitaciones con aquello que está haciendo por el motivo que sea cuando recibe distintos inputs de diferentes personas en el mismo tiempo lo único que provocamos es que esa persona desborde esa persona se aísle mentalmente se cierre que le cueste más entender lo que se le está explicando entonces crear estos canales de voz limitados tengo que decir y lo he constatado esta semana que he podido ayudar a diferentes usuarios y todos me han agradecido que existan porque les ha venido súper bien y son y son para personas limitadas es decir tenemos ahora mismo tres canales una para dos personas otro para cuatro y otro para máximo de seis porque es verdad que en un momento dado se puede producir una multiayuda por algún motivo pero normalmente el que va a triunfar más va a ser el canal de dos personas solo que sepáis que en estos canales los administradores realmente no contamos nosotros podemos desbordar ese máximo es decir que si dos usuarios ya están en el canal y se nos pide a los administradores ayuda nosotros podemos entrar de igual manera si dos usuarios le piden ayuda a un tercero que no es administrador nos podéis avisar y nosotros podemos mover a esa persona dentro del canal de audio que corresponda y de esta manera desbordarlo es decir un canal de dos puede pasar a ser de X si nosotros entramos o movemos a las personas manualmente vale al final esto es una herramienta para tener un poco el control de esos problemas que se producen y poder ofrecer una mejor solución y experiencia en el menor tiempo posible al usuario que manifiesta que tiene un problema entonces que sepáis y os invito igual que a los micrófonos abiertos a que haya administradores o no podáis utilizarlos entre vosotros yo esta semana como os digo lo he utilizado con varios compañeros simplemente les decía vamos al canal uno de los canales de soporte o al tres o al que vosotros queráis os desplazáis habláis compartís pantalla hacéis lo que necesitéis resolvéis lo que necesitéis vale os invito a que los utilicéis son muy útiles si vemos si vemos actividad en estos canales los ampliaremos podemos crear más de hecho empezaron siendo seis pero como todavía no habíamos explicado para qué eran para qué los utilicéis y demás los hemos reducido a tres para que no os abrume la cantidad de canales pero si se produjeran muchas solicitudes de asistencia simultáneas podemos crear más canales vale utilizadlos os van a venir súper bien y es algo que es un punto muy diferenciador de cara a Telegram para poder entre todos seguir avanzando en un raid seguir resolviendo dudas y arreglando los programas que podamos tener totalmente de acuerdo Sergio totalmente de acuerdo y en ese sentido quiero quiero agradecer quiero agradecerte pues que tomaras esta decisión esta gran idea que viene que viene a resolver a un tema que como muy bien has dicho habíamos identificado en Telegram no olvidemos que Telegram es una plataforma de mensajería y como tal en ese canal general que estábamos todos pues todos interactuábamos de una forma u otra tanto para enviar algún GIF o para enviar algún guiño o para enviar alguna imagen o simplemente para comentar algún tema en cuestión y como muy bien dice Sergio nos habíamos encontrado y por consiguiente habíamos identificado que en ocasiones pues estábamos intentando echar una mano echar un capote ayudando a otro compañero del grupo y durante ese soporte ayuda y acompañamiento pues es inevitable que vayas escribiendo porque era una plataforma de mensajes que fuéramos escribiendo decenas y decenas y decenas y decenas de mensajes porque a las personas que reciben esa ayuda pues hay que acompañarlos en todos los pasos pasito a pasito de lo que tenían que ir haciendo y como he dicho habíamos identificado pues que eso se producía de que cuando queríamos mantener ese contacto con el usuario pues nos costaba mantener a esa persona atenta a nuestros mensajes porque es inevitable que en una gran comunidad como es la nuestra mucha gente quiera ayudar y es loable y es de agradecer pero estoy totalmente de acuerdo con la opinión de Sergio en que muchas veces muchos mensajes a la vez sobre una persona pues acaban seguramente distorsionando el mensaje final de ayuda y para evitar exactamente pues esa distorsión y que y que consigamos que esa persona entienda lo que queremos trasladarle y queremos hacerle entender pues hemos creado hemos creado estos canales de soporte que esperamos vengan a suplir esa necesidad que teníamos en Telegram de hecho ya lo hemos evidenciado durante esta semana porque también yo constato que es una de las estrellas de Discord en este caso de nuestro servidor el poder disponer de en este caso tres canales diferenciados y diferenciadores a la hora de poder quedarnos en un espacio más reservado para poder ayudar a la persona y es inevitable es inevitable que manifieste nosotros nunca hemos pretendido ser el soporte técnico de un raid de hecho no lo somos somos un grupo extraoficial a un raid todo y que nuestra vinculación pues cada día es más estrecha con la casa madre pero no somos soporte de un raid pero también es cierto que pues que hay ciertos miembros que podemos tener cierto conocimiento superior a otros miembros recién llegados a la comunidad y ese conocimiento siempre hemos dicho se tiene que trasladar el conocimiento no es para quedárselo uno el conocimiento es para poder ofrecerlo a las personas y a la comunidad y que esa comunidad crezca y se enriquezca a la vez de nuestro propio conocimiento el conocimiento nunca se tiene que quedar aislado por tanto estas herramientas que a bien hecho realizó en este caso Ezra Sergio pues están teniendo mucho éxito y también soy yo de las personas que creo que serán muy bien recibidas y disfrutadas por parte de todos vosotros gracias bueno vamos a dar paso a Rose ay quiero decir a Carpe bueno yo creo que ya hemos dejado los puntos suficientemente claros los motivos de la migración las principales ventajas y herramientas que nos ofrece que nos ofrece Discord además también no lo hemos comentado pero bueno Discord también tiene sus propios bots luego se seguirán haciendo los sorteos correspondientes y los proyectos que vayamos haciendo en el futuro pues tendrán siempre cabida porque se podrán crear canales apropiados para ellos y como bien ha dicho Jenny estamos recién empezando en Discord o sea aquí yo quiero pensar que van a salir muchos proyectos muy chulos lo que pasa es que tampoco puedes empezar lo de la noche a la mañana al fin y al cabo llevamos pues eso llevamos nueve días poco a poco yo quisiera pedirte una cosa Jorge yo quisiera que les explicaras a todos los que nos están escuchando porque ha sido también motivo de cierto pequeño debate que son las mejoras del servidor y que son los objetivos que podemos llegar todo y que manifiesto no es razón por la cual se tenga que tomar a pie juntillas pero como es un tema que se ha puesto de manifiesto en el grupo general quisiera que les desvelaras las dudas que hay detrás realmente de lo que es una mejora de servidor si la mejora de servidor vale telegram es una plataforma relativamente reciente hace muy poquito que está en el mercado y como hizo en su momento whatsapp como hizo en su momento discord cuando empezó como hizo en su momento cualquier plataforma que quiere iniciarse cuando abren y dan sus servicios pues te ofrecen unas condiciones inmejorables básicamente todo gratuito google hizo lo mismo pero que es lo que pasa que conforme una plataforma se asienta y establece una base de usuarios entonces llega el momento en que esa plataforma quiere empezar a obtener beneficios ese es lo por ejemplo con lo que ha pasado con con google que al margen ya de la venta de de los datos personales y tal que ya sabemos google todo lo que es y lo que supone y aquí es donde yo me pongo el gorro de papel de aluminio pero eso es un tema personal pero bueno google te daba almacenamiento ilimitado originalmente de hecho muchos usuarios ni se acordarán pero cuando google empezó a subir el el almacenamiento del del correo electrónico inició lo que llamó el proyecto infinito más uno en el cual pues tenían un contador en la página principal de gmail y te salía el almacenamiento del cual disponías y era un número que iba subiendo constantemente es decir te estaban diciendo que cada segundo aumentaba el almacenamiento del que disponías y eran lo que ellos llamaban pues eso el objetivo infinito más uno porque querían dar a todos los usuarios almacenamiento infinito cosa que evidentemente es imposible pero bueno como técnica de marketing pues ya está bien que es lo que pasa que luego pasado un tiempo pues se estableció en una cantidad concreta y tú tenías tu google tu gmail y luego tenías tu google drive y tu google fotos ¿qué pasó después? pues que google empezó a unificado todos estos servicios y el almacenamiento ahora es compartido antes tenías google fotos te daba almacenamiento ilimitado todas las fotos que quisieras infinitamente y tal ahora las fotos ocupan espacio de almacenamiento de google drive y los correos electrónicos ocupan almacenamiento también y el almacenamiento es conjunto cuando te quedas sin almacenamiento déjate recibir correos electrónicos no puedes subir más fotos de estos cambios ¿por qué? pues estos cambios son porque quieren que pagues la suscripción que te da más almacenamiento punto pelota todos los servicios funcionan igual te empiezan con unas condiciones inmejorables y cuando ya te acostumbras a utilizar su servicio empiezan a reducir tus prestaciones para poder cobrarte por lo que ya te estaban dando anteriormente ¿no? y esto es el ABC de marketing de todas las empresas electrónicas y esto lo aplicas a cualquier empresa dicho google pero se puede aplicar a cualquier otra empresa que ofrezca un servicio ¿no? después de esta clase de marketing de primer año ¿qué es lo que está pasando con Telegram? bueno pues Telegram te da 2 gigas de almacenamiento que eso es una burrada es decir que tú puedas enviar archivos no de almacenamiento sino de archivos que se puedan enviar tú puedes enviar archivos de hasta 2 gigabytes eso es muchísimo eso es muchísimo pero eso requiere una capacidad de almacenamiento Telegram lo he ido aguantando porque estaba en expansión y ahora hace poco salió Telegram Plus y han empezado a cobrar por una suscripción que en el momento actual se limita a temas principalmente estéticos pero también te da algunas otras ventajas como por ejemplo la capacidad de subir archivos de 4 gigas que todo el mundo puede descargar alguien que tenga el Telegram Plus puede subir un archivo de 4 gigas y yo que no soy de Telegram Plus lo puedo descargar a día de hoy esto irá evolucionando e irá cambiando y cada vez Telegram te quitará más prestaciones para intentar que más gente se una a pagar al Telegram Plus porque ellos lo que quieren es ganar dinero o sorpresa como todas las empresas del mundo ¿no? Total ¿qué es lo que pasa? pues que Telegram ciertamente tiene algunas ventajas enormes la capacidad de mandar archivos de gran tamaño por ejemplo es una de ellas la capacidad de utilizar stickers pues es otra la capacidad de por ejemplo ahora Telegram pues ha puesto algún servicio como temas de privacidad que ahora mismo no recuerdo cuál es pero hace poco introdujo una política de privacidad concreta que impedía que te añadieran a canales de voz o algo así no recuerdo ahora mismo la verdad pero esa función se ha hecho de pago la Telegram está migrando a una función de pago y tendremos dos usuarios usuarios básicos que tendrán una capacidad recortada y usuarios premium que tendrán pues normalmente temas estéticos y también algunos temas de funcionalidad ¿vale? bueno pues Discord es una plataforma que sigue los mismos principios lo que pasa es que es mucho más madura Discord ya ha pasado esta fase de expansión y está establecida en la fase en la cual pues Discord quiere ganar dinero como Telegram y como Google y como cualquier otra plataforma entonces Discord a nivel de usuario te ofrece un servicio gratuito en el cual pues te da una serie de características ¿no? por ejemplo un usuario gratuito pues que no pague pues no puede enviar stickers animados por ejemplo bueno pues principalmente son temas estéticos pero esta política de usuario digamos con servicio premium que en Disco se llama Nitro hoy usuario clásico también existe a nivel de los servidores los servidores son gratuitos nuestro servidor de Unray DS es gratuito pero tiene una serie de limitaciones por ejemplo principalmente bueno la mayoría son de tipo estético número de stickers máximo que podemos subir los administradores número de emojis máximo y muchas son estéticas pero hay algunas cosas concretas que si son relevantes una es que no se pueden subir archivos de más de 8 megas esto significa que puedes enviar gifs o vídeos muy cortos de hasta 8 megas pero por ejemplo no puedes subir o compartir un vídeo de 50 megas o de 300 megas esa es una de las principales diferencias ¿no? ¿qué es el qué es los boost? los boost es una forma que tienen los usuarios que quieran de apoyar a los canales que crean que merecen la pena entonces un usuario puede o bien comprar los boost en unidades o bien puede pagar nitro disc discord nitro perdón bueno que hay dos tipos de pero esto no me quiero meter mucho en detalles pero bueno tú puedes pagar digamos el plus y te dan dos boost o puedes comprar boost por unidades y esos boost los puedes entre comillas regalar a los canales que tú quieras de hecho los puedes cambiar de un canal a otro es decir si yo estoy pagando el discord nitro y tengo dos boost yo puedo tener los dos boost metidos en un servidor o puedo tener un boost en un servidor o un boost en otro servidor pero si en un momento determinado quiero puedo quitarle el boost que tenía el servidor 2 y meterlo en otro servidor 3 estos boost cuando se consiguen suficientes mejoras dan al servidor unas ciertas ventajas que entre ellas tenemos por ejemplo la capacidad de enviar archivos de mayor tamaño o la capacidad de hacer streaming con una mayor resolución porque discord por defecto solamente permite 720p o sea cuando nosotros hagamos streaming en discord solamente podemos hacer streaming en 720p pues si se consiguen mejoras porque los usuarios las aportan pues estos límites suben a 1080p por ejemplo 60fps la capacidad de algunas cosas como la capacidad de crear hilos privados tener iconos de rol personalizados mejor calidad de sonido en los canales de audio etcétera estas ventajas normalmente o casi todas son de tipo estético pero hay algunas pues eso como la capacidad de enviar archivos de mayor tamaño que sí que son relativamente útiles a nivel del servidor y de cual nos podemos beneficiar todos los usuarios porque si el canal tiene desbloqueado el canal el nivel máximo pues cualquier usuario puede mandar archivos de hasta 100 megabytes cualquier usuario independientemente de que él haya pagado el discord nitro o no lo haya pagado total a día de hoy en este momento el servidor lo tenemos en nivel 2 porque varios usuarios a los cuales desde aquí quiero agradecerles el detalle pues han puesto los boost en este servidor cuando se consiguen suficientes niveles pasas al nivel 1 cuando se consiguen más boost pasas al nivel 2 y cuando se consiguen más pasas finalmente al nivel 3 que es el nivel máximo que el nivel 1 se consigue con 4 mejoras si no recuerdo mal el nivel 2 se consigue con 7 puede ser Ezra te acuerdas el primero son 2 el segundo son 2 y el tercero son 14 exactamente 14 y bueno pues es una forma digamos que discord tiene de que el usuario pueda demostrar su aprecio por un canal o apoyar sería algo parecido a una donación solo que no se hace mediante una donación no es dinero directamente sino que pues son unas mejoras para el servidor estas mejoras son de carácter mensual es decir tú tienes que pagar mensualmente por tener esas mejoras activas si tú dejas de pagar el discord nitro tus mejoras dejan de aplicarse y se pierden ¿vale? ahora una vez ya he explicado todo esto ¿alguien más quiere explicar algo más de lo que yo he explicado porque vaya rollo o sea me estoy dando cuenta ahora vaya rollazo que he metido es que no es fácil ¿eh? no es fácil no es fácil no qué rollazo sí no ¿por qué te crees que te he dicho que te he pedido que lo hagas tú? es que me acabo de dar cuenta ahora he recapitulado mentalmente y digo vaya chapa le he metido no pero has pegado un buen has pegado has pegado un buen un buen repaso a lo que a lo que te he pedido y te lo agradezco porque yo yo muchas veces en estos casos soy incapaz de traducir estos temas de pero para resumir básicamente es que el grupo de Unraiders no va a solicitar nunca una prestación nueva de servidor eso no estamos por esa labor a eso es lo siguiente que iba a comentar Eugenio nosotros estamos por la labor que que siempre nos ha caracterizado que es el tema del acompañamiento y del soporte a la comunidad de Unraiders lo que pasa que sí que era necesario pues manifestar que donde estamos ¿no? porque ahora disfrutaremos de las bonanzas de Discord y durante estos ocho días pues han salido han salido y de hecho me ha llegado algún comentario de consulta de exactamente que era el tema de mejoras y si nosotros íbamos a activar no nosotros no vamos a activar nada nosotros no nos dedicamos a activar cosas y menos que sean de pago y menos para para la comunidad no estamos no estamos por esta labor lo que sí que es cierto es que bueno pues que si a nivel individual haya ciertos ciertos miembros de la comunidad que quieren hacer ese retorno a la propia comunidad pues porque les gusta y están a gusto pues será una decisión unilateral y personal de esa persona ¿vale? nosotros nosotros no repito no estamos por esa labor pero sí que es cierto de que si lo recibimos pues pues nos congratularemos todos juntos y como muy bien ha dicho Jorge pues que cuantos más personas quieran hacerlo de forma totalmente anónima o no pues pues seguramente lo disfrutaremos todos y egoístamente pues yo diría pues también lo disfrutaré ¿no? pues y de eso se trata básicamente lo que quería aclarar era eso que existe una modalidad que está ajena a nosotros a nuestra forma de trabajar y a nuestro día a día pero que era inevitable pues que pues que hubiera cierta explicación porque seguramente pueden salir dudas y y la gente tenía que saberlo y ya está gracias exactamente sobre todo que en ningún momento hemos hecho una llamada a que la gente ponga o aporte de las potenciaciones al al servidor porque para nosotros es algo totalmente secundario que si alguien quiere hacerlo pues oye guay y si y si no pues mejor todavía porque nosotros nosotros no nos beneficiamos más allá de de estas ventajas que son del servidor o sea nosotros que la gente ponga el boost o no lo ponga ni nos da dinero ni sinceramente nos supone una diferencia a nuestro modelo de trabajo nosotros solamente queríamos explicar porque la gente lo ha preguntado y queríamos dejar las cosas clarísimas nosotros no pedimos que la gente aporte boost no lo hemos hecho no lo vamos a hacer y esto simplemente explicar en qué consiste para que la gente lo sepa y punto pelota nada más si alguien más quiere comentar alguna cosa no me parece me parece muy acertado esta última parte y de estarlo claro porque que sí que es verdad que hay que go a duda pero que aquí estamos para la comunidad y no para y no para pedir dinero eso eso es un básico para nosotros y es lo único que cuenta de sí de hecho algunos usuarios cuando estábamos en telegram nos preguntaron que si teníamos para donar un paypal o alguna cosa de estatal no lo hemos tenido no lo tenemos y no hay plan de tenerlo en ningún momento porque de nuevo estamos haciendo esto porque nos gusta y porque disfrutamos de la comunidad y no tenemos ningún interés en remuneración al respecto así que a ese respecto no ni hablar y bueno pues no sé yo creo que ya hemos tocado todos los temas aparte de hacer un podcast de dos horas como siempre es es que el tema era no complicado pero había muchas cosas que explicar en nueve días han pasado muchas cosas y cada vez que pienso que solo hemos hablado de nueve días me pongo a temblar porque ¿qué explicaremos cuando hayan pasado los próximos 30? no sé dónde estaremos sí madre mía yo sé al final nos ha quedado un podcast intenso yo sé de más de uno que se lo va a poner para dormir seguro con los auriculares para quedarse sopa a la hora de dormir aparte chicos hay un tema que nos ha comentado que creo que es bastante bastante relevante y se ha podido comprobar en estos días y es que Telegram con el tema de los de los bueno de los bots no los bots que metemos nosotros sino con con la cantidad de exactamente eso ya es algo que se está poniendo bastante bastante incómodo es verdad que yo había hecho un comentario y digo ya lo hablaremos luego y a mí se me ha pasado por completo teníamos un problema un problema real tener que estar atentos a casi 24-7 a a los bots que entraban para robar listas de usuarios enviarles mensajes o simplemente para spamear lo bien que les va en la vida de la criptomoneda que está ahora mismo hundida pues claro era complicado era complicado no decimos que no vaya a existir en discord pero es verdad que a nivel referenciado de otros canales de otros modelos la gente en discord no suele quejarse al nivel que al nivel de telegram telegram era algo no sé ni cómo definirlo era era algo tormentoso si es que telegram no está haciendo nada tampoco para controlar el tema de los bots ha dado unas herramientas unas apis buenísimas para pues para que la gente pueda utilizar los bots pero claro el problema que tenemos es que somos seres humanos y por eso no podemos tener cosas bonitas porque tengamos lo que tengamos lo vamos a utilizar para el mal y telegram pues fácilmente fácilmente si pues no sé pero así ahora mismo ojo de buen cubero diría que igual en una semana podían entrar usuarios nuevos pues depende pero pongo que entraran 10 usuarios nuevos en una semana fácilmente en esa semana entraban 70 bots pero fácil si no 100 y teníamos que estar constantemente baneándolos y además a mano porque los captchas no sirven porque son bots apoyados por personas que resuelven los captchas entonces tampoco sirve de nada y ha llegado un momento en que en que es absolutamente ingobernable no tienes opción más que banear a todo el que entra así medianamente sospechoso que es lo que estábamos haciendo porque claro también te cargas algunos usuarios de que no son bots y eso y eso nos agota a nosotros también porque tenemos que estar es que se hace muy pesado tener que estar constantemente lanzando el comando de baneo es muy pesado y telegram tiene que plantearse empezar a hacer las cosas en condiciones o si no la gente al final se va a acabar cansando y lo van a mandar a la mierda en la plataforma ciertamente yo era el number one en banear hasta usuarios cuántos en los últimos tiempos hemos tenido que reincorporar algunos de decir oye que soy una persona sí, sí alguna más de una vez sí, sí, sí es que es así a veces te entraban hasta cuatro seguidos y con nombres raros dices mira ya por voy a dudar hasta de mi sombra o sea nombres que sean excesivamente raros nos acabas baneando y dices bueno pues ya alguno se quejará ¿no? sí sí, sí sí bueno a ver a nivel de Discord yo creo que lo hemos explicado bastante bien la esencia yo creo que ha quedado podríamos hablar largo y tendido de Discord tal vez daría para incluso un vídeo bien en condiciones esto al final era un podcast de soporte para que lo conozcáis todos porque hay mil opciones algunos de vosotros todavía vais perdidos en su uso porque es un tanto diferente bastante diferente de hecho respecto a Telegram no es que sea difícil pero puedo entender que al principio pueda llegar a ser abrumador por la cantidad de opciones y de información que dispones que no tienes en un canal de Telegram pero pero para eso está podéis preguntarnos si tenéis dudas o cualquier usuario también nos podrá contestar no es tan difícil como parece no le tengáis miedo y si tenéis alguna duda pues lo dicho levantad la mano y encantados responderemos a todas las dudas que podáis tener pues yo creo que ya no tenemos mucho más de lo que hablar ¿no chicos? no yo estoy deseando que cierre yo creo que ya llega el momento de la despedida ¿no? sí, sí totalmente yo creo que hemos hecho una buena desertación hemos tocado los temas importantes y es el momento de es el momento de cerrar y irse a dormir dormir ¿qué es eso? dormir dormir sí ¿qué es eso de dormir? no no McLaren de dormir nada a trabajar en NERPAC en NERTools perdón a trabajar a trabajar lo peor no es lo peor que yo me tengo que levantar a las cuatro ¿sabes? esos cabrones pues lo que suelo decir en estos casos compañero para eso no te acuestes ¿vale? para eso no te acuestes igual me quedo añadiendo algún paquete a NERTools y ya fue hecho ¿sabes? a trabajar esclavo a trabajar inserte sonido de látigo chasqueando pues nada chicos vamos a irnos despidiendo así que por turnos por favor Eugenio ¿empezas tú a despedirte? lo que sí un placer volver a estar en esta mesa redonda con los compañeros del staff de Unraiders y esperando y deseando que este pesadito podcast pues sea como mínimo comprensible para todos vosotros y entendible ¿no? por tanto cualquier tipo de duda se lo enviáis directamente a Ezra porque yo no quiero saber nada amén ya puma la primera Ezra despídete por favor bueno yo espero que lo hayáis disfrutado también es verdad en este podcast tengo que decir hemos intentado también darle un puntito que sabíamos que iba a ser denso hemos intentado también darle un puntito más ameno para pues para que sea más fácil ¿no? también escuchar estos estos podcasts no me voy a reiterar más solo una vez más agradeceros la paciencia que podáis tener con tema de Discord instaros a que le saquéis todo el potencial que tiene ¿vale? que participéis en los canales y veréis como en menos que canta un gallo no estáis echando de menos a Telegram porque tiene un potencial enorme así que muchísimas gracias a todos por estar ahí y nos escuchamos en el siguiente podcast lo que sí y no no quiero oírme sin sin disculparme que no era broma que yo sé que hoy tenías una muy difícil tarea una muy complicada tarea que era desgranar todo lo que hemos hecho dentro del servidor de Discord y lo estoy pluralizando pero realmente el artífice en este caso ha sido tú por tanto te agradezco el esfuerzo el esfuerzo demostrado porque repito que era una tarea complicada hacer saber al resto de los miembros de la comunidad que hemos hecho por tanto mis más sinceras felicitaciones nada a vosotros los primeros porque estamos más cohesionados que nunca ha sido un proyecto al final apoyado por todos y granito a granito como dice en el último podcast que se lo dice también a McLaren de a veces no importa quién haga más o quién haga menos sino que todos aportamos en esta comunidad y eso es eso es importante y aquí todos hemos arrimado el hombro McLaren por ejemplo arrimado el hombro haciendo que su cuenta sirva para ver cómo cómo se registran los usuarios es McLaren pero pero bueno nada que esto es es para la comunidad y ha valido la pena las horas de sueño y y el esfuerzo que todos hemos puesto y y la ilusión ¿no? sobre todo cuando hay ilusión el resto el resto ya no importa Ezra adelante Ezra otra vez Ezra perdón 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 que estoy estoy dormido estoy dormido está asovao totalmente 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 eh Manuel por favor a una vez que no me queda mirada el pulpo Ezra tío te acompaño en el sentimiento que nada que que yo ya lo dije que yo en el podcast este la verdad que iba a poder aportar poco porque yo de de discord estoy como la mayoría eh estoy aprendiendo ahora mismo y la verdad que que sí que lo que ha comentado Jenny la verdad que Ezra se ha pegado un curro de la hostia desde que empezó hace bah escasamente una semana y media y y la verdad que que tampoco para de de intentar mejorarlo y siempre busca siempre busca algo más así que nada chicos eh felicidades por por haber puesto en planta todo esto y y por lo bien que lo ha gestionado y lo ha organizado todo porque en definitiva todo el tema de los canales etcétera esto es trabajo tuyo este este sí que es verdad que es tuyo muchas gracias compañero I love you oh oh bueno yo solo pasaba por aquí vale así que nada quiero también agradecer a Jonathan que no ha podido estar hoy con nosotros como siempre hace muchísimo trabajo o sea de verdad más de lo que la comunidad se da cuenta porque trabaja muy por detrás el trabajo de fondo pero os aseguro que está haciendo cosas chulísimas con contenedores con nerd tools con todo la verdad es que tenemos una suerte enorme de de tenerle como compañero de administración y como y como y como trabajador no remunerado somos muy afortunados afortunados Jonathan si nos está escuchando we love you brother y bueno pues nada más yo creo con esto ya me despido yo bueno pues esperamos que este podcast haya sido yo no voy a decir no voy a decir que lo hayáis disfrutado voy a decir que esperamos que haya sido tolerable porque porque la verdad es que lo sentimos mucho pero es un podcast denso 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 pero bueno es que tampoco sabemos cómo se puede hacer de otra forma cuando el latemario es denso el resultado es denso nada más lo intentamos lo intentamos sí sí no 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 esto es es duro es duro pues nada un saludo a toda la comunidad yo soy Carpe Diem han acompañado y podéis encontrarnos no en telegram sino en discord un abrazo a todos y nos vemos en el próximo capítulo